Hoy día es martes 13 de octubre del 2015 en Estocolmo y me encuentro aquí frente a la extensión de Udenplan. Esta es una estación bien conocida, esta hace parte también del centro de Estocolmo. Cuando venía en el tren, en el metro, estaba diciendo que el tren llegaba hasta aquí, de la línea verde. Llegaba hasta aquí, no podía seguir hasta Albic, que es una parte que queda no sé dónde. Yo sé, pero no sé, no sé, los puntos cardinales, no sé, el norte, no sé. Y decía que el tren llegaba hasta aquí, aquí iban a reemplazar el tren por buses. Pero luego le pregunté ahí en la casilla de los que el controlador me dijo que no, que no era cierto. Pero ahí estaba el aviso, que aquí el tren llegaba hasta aquí, el que iba hacia Albic. Y acá en Udenplan había buses que lo reemplazaban al tren porque había habido un accidente. Pero parece que no, yo quería, si estaban haciendo el reemplazo de los autobuses, cómo era eso para filmarlo. Pero aquí está la estación Udenplan, esta es una estación bien conocida, bien importante. Y está recién, recién, recién reparada. Esta es la estación, está recién reparada. Le hicieron una cantidad de salida y entradas especiales. Aquí está una figura. Acá está una cabina, un paradero de buses. Este, este es el bus que está acá, que es de, es eléctrico creo. Este bus que está acá, dice Volvo, la, no sé. Ese bus es particular, de agua o de, o de, ajá, que es económico y que es silencioso. Vamos ahí ya, vamos a ver si cogemos un poquito más, porque está haciendo el semáforo. Este es el bus. Yo le pregunté a él que si funcionaba con, con, con electricidad o con agua. Entonces él me dijo que, que no sabía. Pero ese bus es particular, tiene algo, una función creo que es eléctrica o, o de agua. Así que esta es la estación de Udenplan. Acá está la, la, la Udengotan, la calle Udengotan. Esta es una zona de, de mucho tráfico, de peatón. Aquí a través de esta estación. Aquí están los paraderos de buses. Entonces, son los paraderos de buses de Estocolmo. Eso. Acá está la estación. La estación Udenplan. Udenplan. Y todo esto, hay zona residencial. Los que viven por esta zona residencial se dan golpecitos de pecho. Porque esta es una zona clásica. Una zona bien, bien buena. Si la gente se sorprende. Ay, yo vivo por Udenplan. Yo vivo en Estocolmo. La gente, ay, ¿cómo va a ser eso? Uden, tú eres. Anda. Sí. Entonces, este es Uden, Udengotan. Udengotan se llama esta vía. También tiene su tráfico. Udengotan. Este es el cielo. Ahí están las lámparas. Las lámparas. Acá está el paradero. Las bicicletas que alquilan. Bueno, aquí tanto que ver, tanto que ver. Por aquí se mueven los buses. Buses grandes. Y todo se tiene en esa. En esos apiaderos, esos paraderos. Los secos son muy prácticos. Están los edificios. Por todo eso son residencias. Departamento, apartamento. Como se le llame. Y hay almacenes por acá. Hay almacenes. Aquí está una calle. Esta se llama, creo que se llama Calver's Gotham, creo. Voy a rectificarla. Esa es Nortulgotan. Esta es Nortulgotan. 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 Que llega hasta acá. Que se encuentran. Acá en esta vía. Esta es la otra fachada de Udenplan. Udenplan. La estación Udenplan. Esta que no fue enorme. Esa estación. Hicieron un embellecimiento increíble. Está bien bonita. Le cambiaron todo el estilo. Y tiene entradas, múltiples entradas. Vías de acceso. Y de salida. Ahí está una iglesia. Este reloj de la iglesia. Acá hay semáforo peatonal. Semáforo para el carro. Y esta vía. Esta vía. Ese aviso quiere decir que es Bancomot. Bancomot. Quiere decir que hay una caja de cambio. Una caja de banco acá. Inmediata. Esa es la señal. Bancomot. Y esta se llama Calveris. Esta vía se llama Calveris. Calveris Gotham. Calveris Gotham. Perdón. Calveris Gotham se llama esta. Esta vía. Esta vía se llama Calveris Gotham. Este es el tráfico de la hora. Tráfico. No hay mucho movimiento de carro a esta hora porque los buses y los de carros privados, porque los buses y los trenes trafican, transportan a la gente. Aquí me voy por este lado. Aquí se encuentra Calveris Végen con Uden Gotham en este punto. Y se convierte, se convierte la vía en Uden Gotham. Aquí está un almacén, Dresman. Este almacén también es muy popular. Tiene varias sedes. Pero no como Genes o Mauric, Genes y Mauric, que tiene cantidad de sedes. Ahí está la chompa. Estas son propias para otoño y para invierno, creo. Y para invierno. Este Adresman está aquí, su sucesión de hombre. Burger King. Acá está venta de esos emparedados. Estos son los desechos. Los desechos de ayer. Aquí está Cobb. Es un almacén de una tienda de víveres. Una tienda de víveres. Aquí está la casa de médicos. Aquí hay una consulta de especialistas en este edificio. Aquí vamos. Voy por esta vía. Voy bajando por Calvary-Vegen, por el costado de Calvary-Vegen. Y por aquel otro costado, creo que aquel es Uden-Gotham. Uden-Gotham, precisamente. En esta misma vía, por este lado izquierdo, es Calvary-Vegen. Pero llega hasta acá. Calvary-Vegen llega hasta aquí, el último. Ahí. Este Calvary-Vegen. Hasta ahí llega. La siguiente es Uden-Gotham. La siguiente es Uden-Gotham. Ahí está. La BLA. No sé. Aquí. Aquí continúa Uden-Gotham. Ahí. La avenida se convierte en Uden-Gotham. Borra Calvary-Vegen. Liquida Calvary-Vegen y se convierte en Uden-Gotham. La gente pedaleando bicicleta temprano. Aquí vamos. Vamos bajando. Voy bajando por Uden-Gotham. Acá está la Biblioteca Internacional. Por acá. Aquí está una sección también de biblioteca, pero no sé qué es lo que tiene ahí. No recuerdo. Allá al fondo está la Biblioteca del Estado. Está. Estas Bibliotecas. Esa. Esa la construyó un arquitecto sueco. Ya hace muchos años, antes. La iban a... La iban a hacer otra biblioteca. Iban a derribar esa para hacer otra, más moderna. Pero la gente se opuso. La gente votó en contra. Dijo que no, que querían en su biblioteca. Esa la hizo un arquitecto sueco. Esa es la Biblioteca del Estado. Esa es una biblioteca que tiene muchos libros. Es la biblioteca más grande que hay aquí en Estocolmo. Antes había de todos los idiomas, de todos los idiomas, pero al final del milenio pasado, sacaron muchos idiomas. Y quedaron solamente algunos. Hubo cambio. Hubo un cambio. Porque dicen que la gente no prestaba libros en las otras secciones. Y bueno, hubo un cambio. Y sacaron muchos idiomas. Quedaron solamente algunos. Esta es la Biblioteca Internacional. Entonces los libros los pasaron ahora, los pasaron por la Biblioteca Internacional. Los libros que estaban acá, de todas las lenguas, en esta biblioteca que es lujosa, una biblioteca bien lujosa, los sacaron de ahí porque la gente no leía los libros en esos idiomas que estaban ahí. Era como un lujo. Luego, los libros los pasaron para acá. Esta es una calle acá. Una calle que se llama Hagagotan. Hagagotan. Vamos aquí a enfocarnos sobre la Biblioteca del Estado. Esta biblioteca. Que ese es un lujo de biblioteca. Ahí eso brilla. Todo brilla ahí. Y hay libros en cantidad. Ahí se prestan los libros. ¿Cómo presta el libro? ¿Cómo presta el libro? Creo que por un largo periodo, creo que por un mes puede prestar el libro. Y si lo quiere prestar nuevamente, lo presta. Si no hay alguien que lo ha solicitado, vuelven y lo presta. Así que esta es la biblioteca. A esta hora de la mañana, en el crepúsculo de la mañana de hoy día, martes 13 de octubre del 2015. Estocolmo. Tiene esa forma. La biblioteca tiene esa forma de... Allá circular arriba. Todo está repleta de libros. Todo está repleta de libros. Este es Udengotan. Este es el tráfico. Y la hora por Udengotan. Nos encontramos en el crepúsculo de la mañana de hoy, martes 13 de octubre del 2015 en Estocolmo. Duro movimiento de buses a esta hora. Ve que el tráfico de carros privados es bien limitado. Trafican las empresas, los que están trabajando, los que van a hacer algo, los que... Pero los carros privados, la gente viaja mucho en el tráfico colectivo. Dejan sus carros en la casa y toman el tren, toman el bus para irse al trabajo. O a la escuela, o a la universidad. Esta es la biblioteca. Estas bibliotecas. La biblioteca del estado. Es la biblioteca más grande. Acá nos encontramos con un banco, una... Nordea. Nordea. Se escribe así, Nordea, y se pronuncia Nordea. Este es un banco. Este es un banco. Aquí está la biblioteca. La biblioteca. Esta es la avenida que se llama Udengotan. Udengotan. Allá aquí en esquina está un negocio que es sobresaliente que se llama 7-Eleven. Hay una esquina. Ahí. Al frente está otro banco, pero acá, este es 7-Eleven. Una tienda que... que venden... de todo. Venden comida, venden... venden... este... eh... eso. Venden de todo. Cerveza, gaseosa... eh... Acá está. Negocio. Acá está un puesto de kebab. 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 Se de origen del Medio Oriente. Vale 75 coronas. Una, otra vale 79. Con su respectiva Coca-Cola. La biblioteca. La biblioteca del estado. Esto con estas bibliotecas. Estas bibliotecas. Acá está la parada autobús. Aguaron. Negocios.